Hay que agitarlo muy bien El fabricante aconseja agitar el producto con energía Para que salga la nata bien montada ¿Qué está pasando ahora? Al que tienes que agitar es al bote o a mi perro ¿Estáis preparados para la referencia? Pues sí, si ha salido bien, lo hemos agitado de la forma correcta